Bueno, cascos ¿Qué pasa? Chavales y chavalas Hombres y mujeres Niños y niñas del mundo ¿Qué tal? Muy buenas Yo soy Vendetta Y esto es Fortnite Gente, Fortnite Bueno, solo es un vídeo informativo No voy a jugar, obviamente Solo es un vídeo informativo El que os voy a hacer, ¿vale? En Mandanga Styles Hop, 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 hop Mandanga Styles Una manera muy chula De empezar el año Mucha marcha, gente Por vosotros Por vosotras El Mandanga Styles Pues eso Pues nada, gente Solo informaros A deciros Más bien A proponeros Si llegamos A un número Mínimo De 5 likes En este vídeo Hoy mismo Sin ir más lejos Tendréis Directo Del Gran Vendetta Y podréis elegir El videojuego Gente O Fortnite O Fortnite O Fortnite O no sé De los que tengo Ahora no me vengáis Con un juego Que no tenga ¿Vale? Nada, en los comentarios Me lo dejáis Si en el Super récord De una hora Obtenemos Esos 5 likes Casi seguro De hecho Casi seguro Que lo conseguiremos Pero Casi seguido Haré directito Del juego Que me propongáis Peña Que lo tenga Acordaros Que lo tenga Y nada Sin más Dilación Sin más Preámbulos Sin más Demora Dejadme en los comentarios Lleguemos a esos 5 likes Compartid Este video Con más Peña Y nos vemos En ese Posible Directo Gente Adiós